le damos la palabra entonces a Edgar Grisolía, candidato a vicepresidente del partido VIVA, bienvenido. Gracias Luis, muy amable, un saludo a todos los participantes, les quiero mencionar que el día de mañana vamos a hacer la presentación de nuestro plan de trabajo de VIVA, en el cual hemos incluido en la parte tecnológica como un eje muy importante, estamos proyectando la apertura del primer tecnológico de Guatemala con alianza del tecnológico Monterrey y más aún, más allá de eso, estamos llevando la tecnología al campo, muy bien decía María Zagui que si la tecnología en la época de pandemia no hubiéramos salido adelante, pero también no se olviden el que nos dio de comer, el que nos dio de comer fueron los agricultores, el agricultor nunca paró de trabajar y realmente ha estado ausente de acceso a la tecnología. Guatemala es un país con mucha riqueza, con una riqueza increíble en el campo, Luisa conoce bastante mi trayectoria y si ustedes no la conocen, yo he viajado por todo, pues aproximadamente unos 120 países en el mundo comercializando productos agrícolas de Guatemala, aprendiendo del desarrollo en cada uno de los países, he visto el cambio total en pocos años de países quizá más pobres de nosotros, me refiero en Singapur básicamente que la tecnología lo hizo avanzar y esa tecnología y ese desarrollo que han tenido lo he querido trasladar juntamente con el ingeniero Armando Castillo en nuestro plan de gobierno y poner el tecnológico inicial inicial en Guatemala, luego llevar toda la tecnología a la escuela, la educación y lógicamente eso nos va a evitar la famosa corrupción que creo que nos financia la corrupción que todos percibimos porque nadie habla de los porcentajes, pero la percepción es alta y con ese monto de presupuesto que se va en corrupción hay muchas ventajas para poder financiar la tecnología. La queremos llevar a escuelas, lógicamente a hospitales, atención en primera línea de salud que tampoco hay comunicación, trasladan a un pobre enfermo de aquí no más de antigua y viene aquí, tienen que esperar que vengan una ficha de papel para ver cuál es el diagnóstico donde realmente la tecnología nos ha hecho falta en poderla implementar en Guatemala y la apertura lógicamente del gobierno está con nosotros y si somos una pareja en binomio con hermano Castillo en Partido Viva, este honestos, creo que todo va a cambiar a a nivel de evitar corrupción y hacer un una Guatemala mejor tecnológica y de desarrollo agrícola, salud, educación y transporte. Sería todo Luis, gracias. Muchas gracias al candidato a vicepresidente del Partido Viva, Edgar Cresolía. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de... Gracias.